Late year llegó y qué mejor que recordar cuando Toy Story revolucionó la historia del cine de animación. Lograrlo no fue nada fácil y si hoy las películas de animación se codean con las grandes producciones en Hollywood, es gracias a su legado. El 22 de noviembre de 1995 se estrenaba la película que daría un salto mortal en la historia del cine, un cambio radical tanto en tecnología como en la manera de contar historias, porque fue el primer largometraje creado por computadora. En ese entonces el lápiz, el papel y el borrador eran los únicos acompañantes para construir la magia de las cintas de dibujos animados que habían alcanzado el éxito con el Rey León en el 94 y Pocahontas en el 95. Pero esta acrobacia audiovisual necesitó casi 15 años de prueba y error de desarrollo por su director John Lasseter, quien en el 83 llegó a ser despedido de los estudios de Disney por su interés en desarrollar proyectos basados en informática que requerían elevados presupuestos para la época. Y tiempo después, pues irónicamente recibió un Oscar por los logros pioneros en el campo de la animación generada por computadora. ¡Muy bien! ¡Qué cachetadón! A principios de los 90 en Hollywood, Pixar era una rareza y sus miembros un grupo de jóvenes con muchas ganas e ideas, pero poca credibilidad. Los estudios no estaban dispuestos a gastar dinero en experimentar. Mientras Disney dominaba la industria con sus maneras clásicas, otra compañía que nació como división informática de Lucasfilm y el estudio de George Lucas y Star Wars, que llevaba años investigando la tecnología del arte por computadora, su nombre era Pixar y en ella trabajaba Lasseter, el animador expulsado de Disney. El empujón a la industria fue incluso negativo porque cuando los estudios vieron lo que se podía hacer con los ordenadores, pensaron que el dibujo a mano había muerto. De hecho, casi sucede así. Disney, por ejemplo, se deshizo de muchos de sus dibujantes pensando en que todo sería 3D a partir de ese momento. ¡Ay, Disney! Pero por fortuna no lo fue. El dibujo en 2D es la técnica manual que sigue vigente. Toy Story consiguió que el público pensara en el cine de dibujos como algo que no estaba únicamente dirigido a niños. El argumento contenía diferentes capas desde lo obvio a lo más profundo, que introducían humor, ironía y guiños agudos. Monsters, Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Coco, Wally y las oscarizadas tres continuaciones de Toy Story deben su empeño a unos cineastas que en cierto momento decidieron cumplir a todo costo con el hasta el infinito y más allá. Ahora en este 2022 llega Lake Year, una película hermosa que vale la pena ver en cines. Y si quieres emocionarte un poco con lo que encontrarás, te recomiendo hacer la maratón de Toy Story por lo menos de la 1 y la 2, como ver en Disney Plus más allá del infinito que ver la evolución de vos. Es demasiado interesante la verdad. ¿Sabías todo lo que encontraste en este video? ¿Te gustó? Pues sígueme para más contenido de interés y me va a encantar leer en los comentarios qué tan impactante fue para ti ver Toy Story la primera vez, qué recuerdos tienes por allá de tu infancia, de pronto compartirlo en familia, lo que tú me quieras compartir. Me va a encantar leerte por lo pronto hasta aquí este video. No olviden seguirme, activar la campanita para cuando les llegue la notificación cuando subo nuevos videos. En todas las redes sociales me encuentran como Aritza Ariza Periodista. Los quiero, los adoro y nos vemos en un próximo video. No olviden seguirme, activar la campanita para cuando subo nuevos videos.